que hay gente como están espero que se encuentren muy bien aquí otro vídeo más de sead motor por ustedes y en este vídeo vamos a revisar cómo funciona lo que es nuestra computadora de viaje en nuestro ibiza león jetta polo audi yo creo que vienen siendo algo similares y vienen en casi todas las computadoras de viaje pues casi los mismos datos ok bueno yo tengo lo que es un ibiza un ibiza está el plus 2013 y la palanca o el botón para moverle a lo que son los datos que quieres buscar se encuentra en la palanca del parabrisas que viene siendo esta trip arriba abajo y más abajo se encuentra un botoncito que viene siendo como que la memoria la memoria en que queremos que quede algún dato ahorita les voy a explicar un poco eso bueno vamos a dar media vuelta a la llave para que podamos observar los datos de la computadora de viaje y bueno este vamos a empezar explicando los datos bueno no le hagan caso a ese foco fundido que tengo por ahí bueno vamos a empezar el primer dato que tenemos o visualizamos viene siendo los kilómetros que podemos recorrer que vienen siendo 140 kilómetros en el tanque o los litros que tenemos en el tanque en este caso yo creo que este dato es muy muy básico pero este quería bueno vamos a vamos a explicar lo que es toda la computadora presionamos hacia arriba el botón de trip y nos va a cambiar a otro dato este dato viene siendo el promedio de litros que consumimos cada 100 kilómetros vale en este caso como el carro está apagado y ya hice un pequeño recorrido ahorita fui a un mandado pues te da un consumo muy alto ya que apenas va recorriendo el carro pero normalmente me da entre 10 9 litros cada 100 kilómetros ok queda un promedio de 10 kilómetros por litro en este caso bueno vamos vamos para allá bueno ya quedó claro este no aquí te da el consumo bueno aquí yo tengo el dato de 49 o 50 litros cada 100 kilómetros en este caso pues el consumo es muy excesivo vamos a presionar otra vez de nuevo y aquí te da el promedio del mismo dato anterior pero en tiempo real como el carro está parado no te da te da los números en ceros pero si el carro estuviera encendido y dándole ahí ya va cambiando cada no sé cada segundo es en tiempo real ok aquí por ejemplo te da igual hay hay dos maneras de leer este este dato cuando el carro va avanzando en vez que diga ahora va a venir 100 kilómetros en este caso aquí te va a mencionar el consumo que estás haciendo no sé a mí me da un aproximado de 7.5 a 10 litros cada 100 kilómetros ojo cuando el carro está avanzando si el carro ustedes lo tienen prendido y pero está parado les va a aparecer litros por hora ok en este caso los litros por horas cuando cuando está parado el carro les muestra alrededor de 1.2 1.3 litros cada hora seguimos avanzando aquí bueno este dato es el dato de minutos u horas de tu tiempo de recorrido en este caso no tiene mucha ciencia esto presionamos de nuevo aquí te da los grados centígrados de del exterior y ahorita estamos a 38 grados está haciendo mucho calor a lo mejor mucha gente lo sabe o sea yo sé que mucha gente debe de saber estos datos pero hay gente créanme que no que no saben y una vez a mí me tocó en un grupo de facebook que estaban preguntando por por esa c y ese circulito que no sabía cuál era el que significaba ese dato y pues mucha gente ahí pues ya saben burlando así todo eso no bueno son los datos que te da del exterior de del clima seguimos avanzando ojo bueno este dato viene siendo esto tú lo puedes programar aquí te está dando tres guiones pero normalmente tú lo puedes programar que viene siendo como un aviso de un aviso de velocidad si tú por ejemplo vas a 100 km por hora en una carretera para esto sirve este botón nosotros dejamos presionado este botón cuando la aguja esté un ejemplo cuando esté en 100 km por hora y aquí te aquí se va a cambiar a 100 km por hora si ustedes pasan esos 100 km por hora te va a dar un aviso en este caso sirve para para tener un control de la velocidad en este caso cuando nosotros vamos en carretera y ya no sentimos ni la velocidad vamos a 140 150 y pues ya ni sentimos cuando vamos bien rápido bueno para eso sirve y para eso sirve el botón de aquí abajo ustedes van a 100 o vamos a poner un ejemplo con una zona escolar vamos a 30 presionamos el botón que tenemos aquí abajo y aquí te va a aparecer la velocidad de 30 kilómetros por hora si tú pasas esos 30 km por hora a ti te va a mandar una señal o vas o va a emitir un ruido lo que es el velocímetro de que te estás pasando de esa velocidad ok seguimos avanzando aquí te da los kilómetros es como un velocímetro digital si tú vas a 100 acá aquí también te va a aparecer a 100 ok este simplemente es un velocímetro digital o sea no tiene mucha ciencia seguimos avanzando esto es el promedio de velocidad de kilómetros que tú vas recorriendo en este caso pues iba muy despacio ahorita y eso son son los kilómetros por hora en promedio que tú que tú avanzaste y el último dato es el kilómetro que recorrí les había comentado que ahorita había ido a un mandado y yo nada más recorrí un kilómetro ok y creo que son todos los datos bueno este espero que se encuentren muy bien espero les haya servido yo sé que mucha gente ya sabe estos datos pero hay mucha gente también que no lo sabe este espero les haya servido el vídeo si tiene alguna duda aquí abajo déjenme los comentarios posteriormente a estos vídeos voy a conseguir lo que es el aparato que le dicen carista o bd2 creo para poder hacer algunos cambios en la computadora de viaje para que te muestre este el consumo ya no en litros por kilómetros sino en kilómetros por litros los litros a repostar hacer el living home coming home de las luces y otros aditamentos y extras más que le podemos cambiar con ese aparato ok bueno espero se encuentren muy bien un saludo a todos y nos vemos en la próxima